Desde el distrito del RIMAC han liberado al peligroso Peticin, el autor o presunto autor de la muerte de esta joven de 19 años en el distrito del RIMAC. Un caso que les contamos esta semana y que por supuesto nos causó tremenda indignación. Luis Vargas se encuentra con la señora Jenny, madre de la joven que falleció precisamente víctima de esta bala perdida. Luis. Así es, Paco, Pamela, muy buenos días. Lamentable lo que ha sucedido aquí en la zona de Amancaes en el distrito del RIMAC. Como todos sabemos el día domingo a las 10 de la noche un enfrentamiento entre delincuentes a las alturas en el mirador aquí de Amancaes en el RIMAC. Empezaron con palos, piedras, hasta que empezaron a dispararse entre bandas delincuenciales. Una de esas balas impactó en la cabeza de la joven Anayeli Villarreal Salazar mientras dormía. Aún podemos ver en imágenes la ruta, ¿no? Como el proyectil, ¿no? Desde el mirador donde hemos ponchado hace unos segundos, atravesó el Eterní, número uno, atravesó la cortina, número dos, y atravesó aquí esta pared, incluso acá está el calendario, con la marca número tres. El presunto autor, todo apunta a este joven de 19 años, Eliberto Mendoza Oses, alias Peticin. Este es un sujeto conocido aquí en la zona de Amancaes en el RIMAC. Un sujeto sumamente peligroso, según nos cuentan los vecinos con diversos antecedentes, microcomercialización, robo, hurto. Un sujeto ya conocido, ¿no? Por sus movimientos delincuenciales. Él mismo, según nos cuenta la señora Jenny, madre de la joven de 19 años, ha confesado haber disparado. Y ha confesado que ese día él disparó muy cerca aquí a la casa de doña Jenny. Él estuvo detenido en la de Pincry del RIMAC. Sin embargo, hoy, día viernes, nadie se explica, ni la señora, ni sus familiares, por qué este sujeto, alias Peticin, está en libertad. Señora Jenny, muy buenos días. Él mismo confesó haber disparado. Él mismo confesó dónde apuntó el arma. Señora, ¿qué pasó, señora? ¿Qué le ha dicho la policía si él estuvo detenido en la de Pincry? La policía me dijo a mí que ha pasado de 24 horas ya no se le puede tener detenido. ¿Por qué? Yo le pregunté y me dijo, no, así es la ley y la ley se respeta. Yo digo entre mí, si la ley se respeta, entonces, ¿en dónde estamos? ¿Dónde está el alcalde? Que no, ni siquiera van a hacer en algo, nada. El alcalde prácticamente está todo al olvido. No viene acá, no sabía nada del alcalde, ni lo conozco ni en pintura de calle. No lo conozco al alcalde, la verdad que no lo conozco. Señora Jenny, él fue capturado el día martes. No, él no fue capturado. Él se entregó. Él fue, se entregó. Mientras yo, mientras yo estaba enterrando a mi hija, él había ido, a él se había entregado y aparte vino a los hechos del, del, donde había disparado. Las diligencias. Las diligencias, exactamente. Aparte de eso se lo llevaron a su casa. ¿A qué se llevaron? ¿A qué entró la de Mindy a su casa del, del, del asesino? Prácticamente es un asesino, ¿ah? Prácticamente él es el asesino. Ha confesado todo y sigue, mire, sigue en libertad. O sea, no hay justicia para los que matan. No hay justicia. Siguen lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nada. Entre ellos se tapan. Entre ellos está la corrupción. Entre los policías está la corrupción, pues porque no hacen nada. Ahorita dice, sí, que ya está, ya, ya, la fiscal ya va a ver que esto, que lo otro. Siempre me dicen así. Hasta ahorita ni me llama, a pesar que tienen mi número de celular. Listo. Luis. Pamela, Paco. Sí, la señora ha mencionado algo muy importante y esto tiene que quedar bien claro. Las investigaciones tienen etapas y tienen responsables. Si bien la policía ha hecho la captura, ha hecho las diligencias, ha recabado las pruebas, ha tomado la declaración de este sujeto, ¿por qué el representante del Ministerio Público, que es la cabeza de la investigación, no ha solicitado su detención? Porque la policía tiene que responder a lo que el fiscal solicita. Y si el fiscal solicita, pues lamentablemente tienen que liberarlo. Así es. Señora, ¿qué le ha dicho usted, la policía? Usted se ha acercado a la de PINCRI. ¿Qué es lo que ellos aducen? ¿Ha estado presente el Ministerio Público? No, no, no. Solamente los policías no me dijeron eso. Señora, pasaban más de 24 horas y ya no se le puede tener detenido, me dijo así. La ley es la ley. Por todo lo que está pasando, por la pandemia, todo, no podemos tener un detenido acá, más de 24 horas. Cuando yo llegué a la dependencia, él ya estaba ya libre, ya la habían soltado, ya ni siquiera es capaz de decir su familia, ¿no? ¿Qué conversaría eso? Señora, disculpe, o algo, ¿no? Pero no, ni siquiera... Hola, señorita, ¿es la de PINCRI del RIMA? De PINCRI del RIMA, sí, es la de NINCRI del RIMA. Eso sí, ahí he ido a ver el caso de mi hija. Incluso yo, con mi intención, como nunca he pasado por estas cosas, yo iba a poner la denuncia, pero me dijeron que la denuncia ya estaba hecha ya por el caso. Por el caso que ha pasado, ya estaba hecha la denuncia ya. Claro, es de oficio, es de crimen. Dice madre que este alias Peticín confesó haber disparado. El mismo policía me dijo que sí, que él había confesado, que él había disparado. Incluso yo le pregunté al policía, ¿y la pistola? ¿Dónde está la pistola? Lo único que me dijeron, que no, que la pistola se encontró por ahí, y como se encontró por ahí, por ahí lo dejó. A la final no encontró la pistola, no se encontró nada. Hasta que yo misma, con mi familia, hemos ido a buscar el casquete. Claro, terrible lo que está contando la señora Jenny Luis, y comprendemos su indignación, porque lo que decía Pamela, no son plazos que se tienen que cumplir, y claro, ¿dónde está el Ministerio Público, que finalmente es el operador de justicia, que en esta etapa de la investigación tenía que haber pedido una prisión preventiva, o preliminar, en todo caso, para ampliar estas 24 horas de detención, porque lo cierto es que también hay plazos, y no se ha solicitado. Ya la policía había hecho la captura, incluso han obtenido la confesión, según lo que nos cuenta la señora Jenny. La pelota, por decirlo en términos coloquiales, estaba en la cancha de los operadores de justicia, en este caso, la fiscalía, el Ministerio Público. A menos que la policía no se haya encargado de hacer la coordinación respectiva, como ya hemos visto que ha ocurrido en anteriores oportunidades, ¿no? Acuérdate de este sujeto que atropelló a la fiscalizadora, como por un tecnicismo, por una demora, por un problema en la foliación de los expedientes, terminaron liberando a este sujeto. Ahora, Luis, la señora Jenny debe estar preocupada, asustada, porque sabe que este sujeto, que según nos dice, ha confesado haber sido el autor de la muerte de su hija Nayeli, está libre. ¿Le preocupa que por allí vaya a estar rondando la zona, que vaya a estar rondando el barrio? Así es, Ediberto Mendoza Oces Peticín, el posible autor de la muerte de la hija de la señora Jenny, está en libertad y él vive muy cerca, aquí en la zona de Amancaes, en el RIMAC. Señora, usted recibió amenazas, usted tiene miedo, tiene temor de que este sujeto esté en libertad. Sí, porque tengo dos hijos hombres, tengo mis dos hijos hombres, uno de veintitantos años y mi hijito de doce años. Mi hijito a veces sale a jugar, ahora ya no le doy permiso para que juegue. Ese es mi temor, las represalias que ellos pueden tomar hacia mis dos hijos, hacia mis dos hijos. Señito, ¿qué habla el barrio aquí sobre este tipo de peticín? ¿Quién es este tipo de peticín? ¿Cómo lo conocen? ¿Qué hace? Él mayormente no sé ni en qué trabaja, porque todos los días yo lo veía por aquí, por allá. Incluso él, la semana pasada, hace 15 días, él fue baleado, él fue baleado. Sí, es choro, drogadicto, vende droga. Es un tipo sumamente peligroso. Sí, sí, ¿para qué? Él sí vende sus drogas, al menudeo, pero vende, al menudeo, pero vende. Y no es justo que no, que ahora, si tendrá licencia de usar armas. ¿Qué va a tener? ¿Quién sabe? Nadie sabe eso. No, estos tipos no tienen licencia para portar armas. Y encima, estamos sin alcalde. El alcalde ni siquiera se ha venido, ni siquiera ha venido a decir, señora, no hay ni serenazgo. La hora de todo que queda, los siguen arriba andando como si fueran fumando ahí y todo. Ni siquiera viene el alcalde o los serenazgos a llevarlos, nada. Siguen ahí hasta las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana y ya acabó ahí. Sí, amanece y ya no están, se van a su casa, tranquilos, después de haber fumado. Tampoco no es justo, ¿no? Yo quiero justicia para mi hija. Y eso es lo que todos queremos, justicia para la joven Nayeli Villarreal Salazar, de 19 años. Estaremos atentos a este caso y a las explicaciones que puede dar tanto la de PINCRI, del RIMAC, como el Ministerio Público. 7 con 23, vamos a...